En los últimos años, la Policía Nacional Civil de El Salvador incorpora en su plan estratégico institucional un modelo policial basado en la filosofía de policía comunitaria. Este modelo policial busca establecer una relación efectiva entre la comunidad y la policía para la resolución de los problemas que le afectan y de esa forma contribuir con mejorar su calidad de vida y el desarrollo de la comunidad. Este es un cantón, ¿verdad? Es que es parte de la jurisdicción del Puerto de la Libertad con el nombre de San Diego. Tenemos un área prácticamente de 24 kilómetros cuadrados, pero tenemos también dentro de los 24, tenemos 7 kilómetros en línea recta de playa, que hay un aproximado de 700 ranchos que están activos en toda la zona, ¿verdad? Tenemos una población de 4.713 habitantes. Yo vine a fugir como jefe de puesto en abril del 2014. En esos tiempos, San Diego era un lugar que le daba miedo a la población visitarla, ¿verdad? Estaba atravesando un embate criminal en el tema de los robos al turismo. Hubo violencia, violación, asesinato, extorsión y otros tipos de delincuencia. Porque una de las cuestiones es que la delincuencia, cuando estaba en su apogeo, causa mucha psicosis, mucho nerviosismo. Al principio también venían bastantes jóvenes de las pandillas de otras zonas a infiltrarse en las comunidades para cometer hechos delictivos. La implementación de la filosofía de policía comunitaria en San Diego inició en los lugares con mayor incidencia delictiva. La estrategia y las medidas empleadas por el personal policial para lograr una efectiva inserción y vinculación comunitaria incluyeron el conocimiento del territorio, el establecimiento de contacto con la población, reuniones comunitarias y la realización de actividades de convivencia con la comunidad dirigidas a la prevención del delito y la violencia. La gente no estaba acostumbrada y no estaba confiada en la policía, entonces nosotros empezamos ese trabajo de acercamiento y fue así que fueron viendo los cambios, ¿verdad? Empezaron a depositar aquella confianza. Yo creería que como jefe de la policía casi la mayoría de San Diego tiene mi número celular para coordinar trabajo de forma directa. Es por la misma situación de confianza que se ha generado, ¿verdad? con la comunidad. Y vieron que el trabajo de la policía también fue efectivo. Entonces era para nosotros importante reducir los espacios y asignarle a cada gente un sector donde él se sintiera jefe y responsable de todo lo que ahí ocurriera, más la relación directa con la comunidad, ¿verdad? Para escuchar sus demandas, sus problemas. Bueno, yo como jefatura venía solicitando que tuvieran reuniones de acercamiento con esas personas que viajan en su sector para iniciar levantando un diagnóstico, ¿verdad? Prácticamente era un examen que estábamos haciendo de lo que se encontraba, el tema de quiénes vivían en las viviendas, qué problemas tenían en la comunidad. Podemos ver en este diagnóstico, aquí donde está detallado, cada una de las zonas. Por ejemplo, aquí habla de la descripción, que estos son ranchos abandonados que existen y que están en las direcciones de donde están. Y los antecedentes criminales que tienen en el entorno de cada uno de ellos. Yo he utilizado los colores rojos, amarillo y el verde, con el objetivo de que para mí sea más fácil detectar en alguna carpeta cuál es la frecuencia de que yo debo de visitar ciertas viviendas. Había más rojas, pero las hemos cambiado porque como los que nos generaban el problema están en la cárcel. Entonces ha minimizado el color rojo y se ha convertido en verde o en amarillo. Un factor fundamental que ha facilitado la implementación de la filosofía de policía comunitaria en esta localidad ha sido la organización comunitaria a través de la conformación de comités locales en los temas de turismo y prevención de la violencia y delincuencia. Se trabaja en dos modos, darnos confianza que ellos están con nosotros y segundo es saber si nosotros tenemos alguna inquietud. Ya no miramos a la policía como alguien que nos va a dar con el mazo, sino que alguien que le podemos dialogar lo que nosotros también queremos hacerle saber. Es bien accesible porque nosotros como directivos a veces cuando lo reunimos con él le planteamos alguna idea que tenemos y él dice veámoslo, veámos cómo podemos hacer. Convocaron a una reunión como policía y nosotros asistimos a la convocatoria que los hicieron y nos plantearon la idea de ver qué podíamos mejorar en esta comunidad y desde ahí empezamos a trabajar de la mano con lo que es la policía comunitaria. De hecho, estamos por lo menos en la parte de la cancha. Ellos fueron los que utilizaron el trámite a través del Ministerio de Obras Públicas. El sargento fue el que hizo saber qué es lo que iba a hacer para ver si podíamos habilitar la cancha para los jóvenes para prevenir delincuencias, entonces tener un sano esparcimiento, entonces de hecho sí es un gran beneficio para muchas comunidades. Recién venía acá, me decían que los guías turísticos en ese tiempo como que estaban aliados con los criminales, verdad, y mucha gente no confiaba en ellos, eran más o menos como 24. Analicé quiénes probablemente estaban dentro, unos terminaron en la cárcel y los que están, consideramos que son los buenos, verdad, entonces como jefe de la policía lo que hicimos fue integrarnos con ellos. Basado en eso hicimos varias reuniones y entre todos hicimos unas reglas de comportamiento en el trabajo. Tratamos de ofrecerle lo mejor a los clientes aquí en San Diego, digamos, dándole varias opciones, opciones de ranchos privados o si desean públicos. Es importantísimo la cercanía que uno tiene con la policía porque así, una, los clientes están contentos al ver que uno está fiscalizado por la policía, que no hay ningún problema, los clientes tienen más confianza cuando uno los aborda, porque a veces aquí está la policía y la gente feliz y dice, qué bonito que la policía esté apoyándola. Cuando nosotros patrullamos lo que era en la zona costera, veíamos este grupito de cinco, seis, siete jóvenes jugando en la playa y dijimos nosotros, bueno, aquí hay que hacer algo porque la policía lo que tiene que ver es cómo explotar los territorios y qué hacer, algo más permanente. Le propuse yo a mi jefe que por qué no convocar a todos esos jóvenes que se mantenían reunidos jugando e integrarlos en un solo, ¿verdad? Hacer un torneo de fútbol playa que por lo general no se ve aquí, sino que es solo fútbol once. Entonces, integrar a toda la comunidad, tanto niños, adultos y jóvenes. Fue así que nos abocamos a este sector de pescadores y les pedimos a ellos si podían ser ellos parte de un comité, ¿verdad? Gracias a los señores agentes, ellos han llegado a unirlos más. En el fútbol siempre se une uno para la amistad, pero gracias a ellos los hemos llegado a juntar más, porque ellos les han brindado el apoyo más necesario. Cuando comenzamos a jugar la gente adulta, había varios niños que venían a verba, entonces nosotros, con la ayuda de los señores oficiales, inventamos una reunión para que los niños se divirtieran, así como los divertimos nosotros. Comenzamos con pocos niños, como con unos 15 niños, pero a base de eso, de la presencia policial, ahora tengo ya, son 34 niños ya. La mayoría de juventud grande también, ya mayores, comenzamos como con 10. Hoy ya vemos como 40, por eso, porque allá se siente más seguro uno. Consideramos nosotros, ¿verdad? Haber hecho un buen trabajo, no porque nosotros lo digamos, porque la gente lo reconoce y nos lo dice en la calle. Creo que al principio, como que hay una cierta resistencia en cambiar la manera tradicional de trabajar a implementar lo que es el modelo de policía comunitaria, pero al final, conforme se va implementando, nosotros damos cuenta que sí tiene resultados, tiene resultados y es un beneficio para la comunidad y un beneficio para nosotros como policía, porque si al principio, con la incidencia delincuencial, tenemos que ser represivos, ya conforme vamos entrando de lleno a lo que es el modelo de policía comunitaria, llega al grado que nuestro trabajo prácticamente es prevención. Para mí, el trabajo que ha hecho la policía en los últimos tres años en el municipio del Puerto de la Libertad, especialmente en la playa de San Diego, no lo puedo catalogar más que como excelente, hermano. Yo tengo que reconocer realmente el trabajo intenso que ha hecho la policía, porque fue intenso, hermano. Y también, pues, ellos, y como nos apoyan a nosotros, nosotros también tenemos que apoyarlos a ellos, es súper importante. O sea, necesitamos la policía comunitaria para seguir prácticamente en el buen camino esta comunidad, ¿verdad? Con la implementación del nuevo modelo policial basado en la filosofía de policía comunitaria en San Diego, se ha logrado una mejora en la percepción de seguridad de la población, una disminución significativa de la incidencia de delitos, así como una mayor integración entre la policía y la comunidad. Todo ello ha posibilitado un nuevo impulso del desarrollo económico local basado en el turismo y llevar a cabo distintas iniciativas comunitarias para la prevención de la violencia con niños y jóvenes. Gracias. 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 Gracias.